Hola Cáncer, te traigo la tirada general Para Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cáncer, acordate de suscribirte, acordate de mirar tu signo solar Y tu ascendente en tu luna, tu luna inclusive, ¿sí? Que a veces uno se siente más identificado con el otro signo Bueno, se acaba de caer una carta mientras estoy mezclando Te voy contando un poco las energías disponibles Este 7 de horas es una carta materialista Que está, es una persona que está medianamente preocupada Y medianamente satisfecha, digamos, por los logros que viene teniendo Dentro de lo que es su vida laboral e inclusive, bueno, en las relaciones y todo Como que hay algo que no lo termina de satisfacer, tal vez, ¿no? Estamos mirando acá el fruto de nuestro trabajo, tal vez Como si fuese un momento de decir, bueno, no alcanza con todo esto que estoy ganando No está mal, pero bueno, como que falta algo para terminar de complementar esta energía Mucho más feliz, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, cáncer, ten en cuenta que durante este mes se activa mucho tu energía Tu casa 2 también, que tiene que ver con tu zona de valoración personal, ¿sí? Tal vez te estás planteando qué tipo de relaciones venís tomando actualmente Vamos a ver, vamos a ver Así que cáncer ¿Cómo estamos? Cáncer Cansados Cansada Igual vamos a ver, porque me parece como que venís dándole duro a algo, a algún tema Bueno, como te decía, tenés en la casa 2, actualmente, sobre todo si sos ascendente cáncer Tenés a Marte y a Venus Así que bueno, hay situaciones acá que tienen que ver, tal vez, de separación o de pelea Sobre todo, todo lo que es pareja está muy aspectado también Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que son energías disponibles, ¿sí? Como te decía, mirá tu ascendente en todo caso, si no sos ascendente cáncer Cáncer, te veo como que actualmente estás retomando de nuevo estas energías De más felicidad, de más poder personal La tirada del mes anterior de junio que hicimos estaba todo bastante complicado, pero para todos Así que bueno, la idea cáncer es comentarte un poco cómo vienen las energías disponibles En el trabajo te veo que venís medio de estar confuso o quieto o quieta De dar vuelta a la situación, pero desde un modo prácticamente mágico Pero venís de estar como medio castigado o castigada en tu zona, ¿no? No sé si venías de estar sin trabajo o si ahora estás sin trabajo Pero bueno, si no tenés trabajo vas a conseguir uno que realmente tenga un poco que ver con estas ganas que vos tenés De encontrar esto, ¿no? O sea, como que te pusiste en tu mente que querés encontrar tal cosa y bueno, hay muchas posibilidades de lograrlo Pero bueno, ves una satisfacción Tal vez venís de estar confuso o confusa de no saber qué hacer, para dónde salir Es decir, la pandemia realmente hizo que la gente cambiara mucho su modo de trabajar Así que es posible que te pueda llegar a haber pasado eso, ¿no? El sol es muy alegre Acá hay un cambio Se da vuelta a la situación realmente El colgado no solamente es una persona que está colgada en el abismo Sino que está mirando las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista Así que bueno, tal vez tuviste que atravesar una situación que te hizo ver las cosas desde otra manera Y ahora no te queda otra que volver a empezar Pero este volver a empezar, si estás volviendo a empezar, es muy mágico Es muy bueno realmente Si estás volviendo a empezar, es muy bueno realmente Pero bueno, vamos a seguir con las energías A nivel mental también veo esto, ¿no? De este cambio, de esta manera de pensar sobre todo Como que antes venías más impulsivo cáncer, más impulsiva Como medio que actuando mucho sin pensar Pero a la vez se da vuelta la situación a algo mucho más tranquilo, más templado Acá posiblemente a fines de julio pase algo que te dé mucho más tranquilidad O sea, posiblemente algo desde el nivel económico Posiblemente tengas novedades desde tu zona económica Entonces bueno, eso te va a dar mucha más tranquilidad Y muchas más ganas de estar contento con vos mismo Contenta con vos misma, ¿no? Pero bueno, cáncer, venís tratando de solucionar algo en el pasado Hubo peleas, hubo discusiones acá Que generaron mucha incertidumbre Se ve mucha gente involucrada dentro de lo que es vínculos No sé si tuviste problemas con amistades Con socios, socias Pero se ve corte Se ve un cambio radical dentro de lo que es tus vínculos Y esto afecta mucho a tu manera de descansar Venía, ¿no? Estas son energías del pasado Venía como todo medio nebuloso Medio oscuro Pero bueno, la realidad es que esto se está dando vuelta por suerte Como te decía Si te pasó algo que te peleaste con gente en el trabajo Y esto hizo que te quedaras sin trabajo, por ejemplo Se va a dar vuelta a la situación Eso es lo importante de estas energías disponibles Es muy importante tener en cuenta La necesidad de estar tranquilos Calmos Y de alejarse Posiblemente el momento ahora Es como si fuese que te ves obligado a quedarte quieto O a quedarte quieta Para descansar Sobre todo para eso, ¿no? Como que venís de algunos conflictos con los vínculos Y bueno, llega el momento de empezar a descansar un poco Y bueno, solucionar el tema del insomnio No sé por qué veo un poquito de Esta confusión mental que hace que uno descanse mal, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que Lo importante de esto es que esta situación se va a dar vuelta, ¿sí? Como te dije Capaz hay un cambio repentino Hay una pelea repentina con alguien Con un amigo, con una amiga De repente se cae algo Y bueno, te das cuenta De que tenés que moverte y avanzar más allá de eso, ¿no? Se ve la torre Se ve esto que digo Como que tal vez pasa al revés Tal vez decís, bueno, me cansé De estar en esta situación Pego por tazo Me peleo y me voy Porque se ve acá esta destrucción Y luego está Este avance, ¿no? Para el futuro Se corta con gente del pasado Tal vez si venís hace mucho tiempo dando vueltas con gente Que aparece, desaparece Esto se tiene que limpiar, digamos, ¿no? Eso es lo importante Mirá Acá está Esta es la parte de los vínculos La parte de los vínculos Cinco de bastos Torres Sota De bastos Bueno Como te decía Se ve esta pelea Esta discusión Hay como muchas personas en escena Pero esto se destruye totalmente Pero ten en cuenta Que esto es en la parte de vínculos De amistades De socios De gente con la que está Bueno, tal vez, no sé La pandemia te hizo de repente Alejarte de un montón de personas Y estás en un momento De volverte a comunicar nuevamente Con gente nueva Está mucho mejor aspectado El tema de la gente nueva ¿Sí? Y lo mismo en el amor Cáncer No tengo las mejores noticias para vos Ten en cuenta que Como te dije Son energías disponibles En el amor Esto Hay finales Pero parece ser como que Medio como que te saliste con la tuya Pero al final tenés miedo No sé Es una cosa media rara Por ahí estás medio paranoico O paranoica con algo Con alguna situación O por ahí pensás que No sé Se terminó esta relación Y no tenés en ningún lugar Más a donde ir Nadie más con quien estar A mí me parece que no Me parece como que Acá está Está bueno priorizar Los deseos De uno mismo ¿No? Mirar Es como que Si fuese que En el pasado Había un montón de gente Y ahora no hay tanta Me da esa sensación ¿No? Me da esa sensación De decir Bueno al final Todo esto Que por lo que estuve peleando No alcanzó No sirvió Di todo Recibí poco Puede ser Y te da miedo Volver a salir De nuevo Al ruedo Digamos Entonces Yo lo que te recomiendo Si venís En esta situación amorosa Para algunos cáncer Puede pasar De estar medio confundido De estar medio peleado Me da la sensación De que está bueno Enfocarse un poco más En la parte del trabajo Porque veo el sol En el trabajo Entonces Creo que Puedes equilibrar Un poco Estas energías De amor fallido Por así decirlo O Este impas Y Enfocarte un poco más En la parte laboral Y Con eso Puedes Equilibrar un poco Como te digo Está la templanza A nivel mental Así que Hay como un cambio Hay como Como que venís De hacer mucho Y de repente Dejas De hacer algo Y es lo mejor Que puede pasar A veces Las soluciones No las tenés vos A veces Las soluciones Tenés que esperar Que los demás Solucionen sus cosas Para poderte integrar Por ejemplo No sé En un nuevo grupo de trabajo Capaz Tenés que esperar Cierto tiempo Para lograr ese trabajo Te hacen esperar mucho Estás en espera Pero bueno Se da vuelta Se da vuelta La cuestión Yo recomiendo mucho El tema de No encerrarse En los miedos En las nubes negras En los pensamientos Oscuros Si algo se rompió Si algo se alejó Es para tu bien Y realmente Veo muy bien Aspectado El tema De alejarse De ciertas situaciones Para estar más tranquilo Como te comenté Al principio Acá por ejemplo Había salido Esta carta Que es el 9 de espadas ¿No? Bueno Esta carta Tiene que ver con esto Con no descansar bien Entonces bueno Posiblemente Necesites hacer algo Para solucionar Esa parte ¿No? El tema de dormir Es muy importante Para la vida De cualquier persona Para rendir bien En el trabajo Para rendir bien En las relaciones Inclusive Estar bien descansado Es muy importante Así que bueno La idea es Empezar A confiar de nuevo En uno mismo Para Poder estar Mucho más tranquilo Sobre todo Y bueno Y volver a recuperar Esta seguridad En uno mismo Que le pueda servir Que te pueda servir También para el lado Del amor ¿No? Veo que en un pasado Venías De estar bastante Mejor que ahora A nivel sentimental Pero Bueno Parece ser que Acá Hay algo que querés hacer Y hay Como miedos O paranoias Que te impiden Moverte Digamos ¿No? Se ve muy claro El tema de Estar muy quieto Como Como una quietud Forzosa Digamos Pero bueno Tener en cuenta Que es importante Que es importante Amarse a uno mismo Sobre todo Como para Empezar A A A Estar Digamos A tener los resultados Que uno quiere conseguir Estaba mirando acá Tu carta astral Si sos ascendente Cáncer Sobre todo El nodo norte Está terminando Empezando O está ahí Transitando un poco Por tu casa once La casa once Es de las amistades Así que Es momento De empezar a enfocarte Más que nada Cáncer En Con qué tipo de personas Te juntás Con qué tipo de personas Compartís tu tiempo Cómo te valorás Ante los demás Porque puede ser Que eso te genere Un poco de baja autoestima Inclusive Al juntarte con gente Que por ahí No es como vos Supongamos No llegás a A sentirte cómodo Entonces Esto te genera Como una Baja autoestima Digamos Por otro lado Veo mucho esta energía De enfocarse En lo que uno quiere Sobre todo A toda costa Más allá De sentir De hacerle daño a otro Inclusive ¿No? Pero bueno Veo esta energía De empezar De a poquito Pasito a pasito A empezar a salir De esta quietud De este estancamiento Forzoso De a poco A moverse Sugiero mucho El tema De empezar a buscar Lo que uno quiera lograr Ya sea pareja Amistades nuevas Lo que sea Recomiendo mucho El tema de las redes sociales Empezar a mirar Como uno se muestra A sí mismo A qué tipo de público Quiere llegar A nivel trabajo Por ejemplo Está muy aspectado El tema De las energías creativas Pero bueno También se ve Un poco de soledad Y de miedo Moverse Así que está bueno Empezar a tener Un poco más De esperanza De fe En uno mismo Sobre todo Pedir consejos Alguien bueno Tiene que haber Cerca tuyo Como para que te dé Consejos En algo Te digo ¿Por qué consejos? Porque la tirada Termina con el Sacerdote Entonces bueno El sacerdote Es alguien que sabe Que asesora O mismo que Digo Es alguien que asesora Que necesitas Como un asesoramiento Porque como te decía Hay algo que te genera Una confusión mental Que te impide Terminar de lograr Puntualmente Lo que vos querés lograr Entonces necesitas Empezar a mirar Desde otros puntos de vista Cómo hacer Para Esto que tenés en mente ¿No? Y bueno Yo creo que No hay que moverse De golpe Como un loco Como una loca Sino que ir Pasito a pasito Un pasito por día Un pasito por día Y bueno Empezar a Trabajar un poco más En la autoestima En el amor propio Sobre todo ¿Sí? Así que Gran cambio Rotundo En el tema De los vínculos Para Julio Hay que estar atento A eso Después cuéntenme Coméntenme Que les pareció O si ya les pasó Pero bueno Veo una situación Media de pelea Y de que algo Va a cambiar Sí o sí ¿Sí? Así que bueno Terminamos De complementar La tirada Otra vez La torre Mirá En la normal La torre Significa No tanto Lo que es el cambio Pero Como salió la torre Acá también Sí hay un cambio Rotundo Realmente hay un cambio Rotundo Hay algo que se cae De golpe Pero Cambia espectacularmente Para bien Acá De nuevo Vuelvo a ver Esta energía De estar quieto Y de arrancar Con todo A nivel laboral A nivel laboral Muy bueno Y muy bien Aspectado Enfócate en ese lado Esto te va a dar Más seguridad Si necesitas cambiar De trabajo Muy bien Aspectado También Muy bien Aspectado Para lo económico Hay una recompensa Un regalo O algo Por ahí No sé Cobras un aguinaldo Y tenés un ahorro Esto se levanta Fuertemente La autoestima Lo veo Dos veces Al sol Termina Muy feliz Este mes De julio Para cáncer Lo veo Levantando fuerza De donde no había Te veo cáncer Con mucha fuerza Con mucha más seguridad En vos mismo En vos misma Hay algo que se transforma Tal vez Te das cuenta Que venías Negativo o negativa Porque estabas Mal rodeado De personas Que no te deseaban Lo mejor para vos Ojo con eso Empezar a mirar Más positivamente Cáncer Te veo Cerrando el mes Con todo Así que bueno Cáncer Esta es la tirada Que tengo para vos Te deseo mucha suerte Atentico en los miedos No te dejes influenciar Pensá en vos mismo Y bueno Después comentame Que te pareció la tirada Te mando un saludito Cáncer Hasta luego